muy buenos días amigos muy buenos días pues ya salimos hoy en la madrugada la una y media de guadalajara donde cargué y no vaya avanzar hasta la casita de cobro y me quedé a dormir salimos a las ocho y media y aquí venimos en aguas cachondas de aguas no sé que tenga y cachotas quién sabe pero está fea está fea la carretera y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete! Muy dañadas las avenidas de aquí de Aguascalientes Bueno, es la avenida principal del transporte Si el gobierno hiciera una sola intención Meter concreto todo, pero muy concreto, no basura de concreto Muy concreto, créanme de que no estuvieran desembolsando cada mes para arrendar la carretera Ya tanto lleno de parches, se hicieron poludas No está canico Verific Chingas Opa, vamos a ponerlo Querном irse escuchar orm ¡Suscríbete! 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 Pues la verdad no encuentro ningún tramo bueno ningún pedacito bueno Puro panche, 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 panche Si es como les digo Si el gobierno hiciera una sola inversión Meter buen material Crearme de que aquí estuviera Al millón El único concreto que le hicieron Ustedes ven cuando viene el carrito rojo Va a dar vuelta en U Ese es concreto Es lo único bueno que está Sano No sé por qué le metieron Concreto ahí También de mi lado acá Los que van a dar vuelta en U Tienen Que será como 350 metros De puro concreto Es a lo que yo voy Y si le pusiera concreto Parejo a todo Crearme que no Nomás estuviera invirtiendo una vez Y dándole mantenimiento Cada medio año Crearme que Tuviera más utilidades el gobierno Más fondo Si lo hiciera de concreto Si lo hiciera de concreto Que se le pusiera de concreto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues desde que salí de Guadalajara está lloviendo Y así va a estar, a ver hasta dónde ¡Hasta Zacatuercas! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! Un tramito bueno ¿Será que un kilómetro? No, menos Y ya se acabó el encanto Y ya se acabó el encanto Válgame Dios Dice agarrar vuelo Y se paró el amigo Dice agarrar vuelo Y ya se acabó el encanto 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 Aquí es concreto Aquí estoy totalmente de acuerdo Lo que hicieron Era lo que hayan hecho todo En concreto como acá Y ya se acabó el encanto 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 Y ya se acabó el encanto